Medellín, todos por la vida. Bueno, para nosotros el Jardín Infantil Buen Comienzo Manantiales nos ha propiciado un entorno muy familiar. Aparte de ser familiar, tenemos una infraestructura muy adecuada tanto para el desarrollo infantil de los niños como para la comunidad y para nosotras como docentes orientadoras y agentes educativos. Atendemos 300 niños, los horarios son de 8 a 4 de la tarde. Los niños vienen, toman el desayuno, la media mañana, el almuerzo y el algo. Pasan en realidad gran parte del día acá, entonces nos convertimos como en esa familia que se encuentra con ellos en estos horarios. Los padres entran hasta las salas de desarrollo con el fin de que también interactúen no solamente los niños de la familia, los recogen a las 4 de la tarde y ya se los llevamos como para las casas. Medellín, todos por la vida.